Música Muy agradecido a la presencia de nuestro aportador, a la invitada, a la presencia de nuestro aportador, a la invitada, a la presencia de nuestro país, a la presencia de la educación, a la presencia de la educación, a la mayoritaria de la SAC, que nos presentaron en los partidos de los niños, por la niña principalmente, por esa solidaridad que han tenido con este socio-inversivo en el marco del Instituto de Educación, el marco del medio de la educación industrial, donde los 490 estudiantes, los 8 estudiantes, los 6 estudiantes, los 6 estudiantes de la escuela, Cada uno de los días tiene que un gozo y un gozo de estudios para las actividades pedagógicas, para la programación, para la representación de la familia. Yo siento muy contento, muy alegre, cuando ganaron un video activo, que van a estar guardados aquí en esta institución. Nosotros estamos construyendo esperanzas, estamos construyendo transformaciones de instituciones educativas, pero también transformaciones de la comunidad. Nosotros aquí estamos en una lucha permanente en demostrar la guerra económica, en una lucha permanente sin derrotar el crecimiento de lo que es la parte internacional que tiene con su propia patria. Estamos realizados con nuestra revolución bolivariana y estamos de frente también con nuestro presidente, con el co-financial Nicolás Maduro, en apoyar siempre al poder de ciudad y apoyar siempre a los más importantes. Bueno, para el programa de lo que tiene que ver con la educación, e igualmente para el noticiero TV Calle, le reportó el licenciado Erecio García Sosa. En la cámara, Pedro Olal.